¿Qué es la Secretaría de Extensión de la Secretaría de Extensión? Sabiendo que las universidades tienen fundamentalmente tres patas que son las que sostienen todas las universidades, la docencia, la investigación y la extensión. Tienen que ver más con la extensión del estudiante o la integración del estudiante por ahí del que viene de afuera, que se integre con el de acá y también con la gente que está aquí, los estudiantes que pertenecen a la zona, también brindarles un área, un espacio donde ellos se puedan expresar más allá de la carrera que puedan cursar o no. Por ahí hay chicos que tienen alguna actividad cultural como hobby afuera y lo bueno es que se pueda explotar también acá en la universidad y que la universidad sirva como herramienta para ello. En el caso de las actividades deportivas y culturales, que el estudiante se inserte, se integre un poco más a la universidad, que empiece a sentir la universidad de otra manera, no únicamente transite por las aulas sabiendo de qué es su actividad principal, pero lo importante es que realice otro tipo de actividades deportivas, culturales y de extensión. De manera tal que esta casa de altos estudios le brinde al estudiante un amplio margen para que pueda realizar distintos tipos de actividades. Los alumnos universitarios, en realidad la comunidad en general que asiste a las instalaciones a practicar el deporte, tienen el beneficio de asistir tanto a la disciplina deportiva, participar en competencias internas, competencias nacionales, provinciales, a su vez tienen el beneficio por una cuestión de control médico, se les realiza un chequeo médico, cuentan con una cobertura médica, cuentan con un programa de un consultorio ambulatorio como es Remediar y todos los beneficios que trae aparejado la práctica de las disciplinas deportivas. Nosotros desde la institución se han firmado convenios con lo que es la obra social o sumular y con el gremio Atur, para que todos los afiliados, tanto a la obra social como al gremio, puedan asistir a las disciplinas deportivas, en este caso en particular al gimnasio de musculación que cuenta con equipos de última tecnología o última generación y con todas las comodidades para que todos los afiliados y los alumnos puedan asistir a las disciplinas deportivas. Tenemos cinco talleres, uno es el taller de canto, el taller de folclore, el de tango, el taller de guitarra y también el taller de ritmos, que es uno nuevo que se ha incorporado este año. Básicamente son esos los talleres estables, pero de ahí tenemos un montón de actividades que se han generado y que se van generando de capacitación para los chicos que quieran acercarse y hacerlo. Eso estoy hablando desde la música, desde la danza, desde la plástica también. Este año vamos a incorporar algo de plástica. Bueno, y en fin, la idea siempre es que podamos cubrir, digamos, esa necesidad que por ahí el estudiante tiene y aparte de eso también expandirnos hacia afuera, que es la función de la Secretaría de Extensión. La actividad de nosotros contamos con el gimnasio de musculación, aeróbic, atletismo, hockey, básquet, volei, tenis, tenis de mesa, ajedrez y ritmos latinos. Esas actividades están destinadas dentro del campus deportivo de la universidad para todos los alumnos, docentes, no docentes, egresados y público en general. Y nuestra área, básicamente, al principio, cuando, por lo menos cuando yo me hice cargo del área, estaba muy pobre, digamos, había poquitos talleres, había pocos estudiantes, era muy poco difundida la actividad de la universidad desde la parte de la Secretaría de Extensión y a partir de, bueno, de un trabajo en conjunto de todo el equipo de la Secretaría de Extensión ha sido que ha ido creciendo a niveles, digo yo, bastante importantes para lo que es La Rioja. En el caso de la extensión, poder incrementar el número de docentes que les interese, digamos, el extensionismo. Es decir, aquellos docentes, algunos se inclinan por la investigación, otros se inclinarán por la extensión. Igual que los estudiantes, al igual que los graduados y los no docentes, que ahora tanto los graduados como los no docentes tienen las posibilidades de dirigir proyectos de extensión. Y como objetivo es incrementar el número de cláutero universitario que se sume a la extensión.